Aquí vemos tras de cámara el peluche colaborando con llevarle la conga a Don Pablito. Es un buen hombre colaborador, es el peluchín, el que los hace divertir con la Coco, la pareja peluche. Eso, eso, venimos de nuevo por el agua, por la lluvia, estamos para allá y para acá, para allá y para acá por la lluvia. Pero ahí estamos pendientes, ganándose las monedas los del Grupo Cusca Plexo. Don Pablito, cuéntenme cómo se siente con esto de la lluvia, que si nos vamos para allá, nos venimos para acá. Dígame cómo se siente, Don Pablito. Vamos a hacer un plástico mañana y tenerlo ahí en el parque y amarrarlo bien a fianzar. Un plástico grande para, no estarlo moviendo para acá, ni para allá, ni ya para acá. Lo que a nosotros nos meta es, estábamos en el lugar, en el lugar. Pero el agua se viene temblando como hoy, que está ratito, es que es quinta, ratito que viene. Nosotros ya con un plástico grande allí. ¿Me toca la canción? Sí, hombre, vamos a pedir ahí a los señores de las autoridades, los señores del cáncer, que nos den permiso allí para amarrar un plástico grande allí para, mientras que pase el agua. Qué bueno, qué bueno, porque es la idea que tenemos, porque nada hacemos con, necesitamos ganar para la comidita y no lo dejan trabajar porque está lloviendo, que está lloviendo. O sea, hay que poner un plástico grande mañana, creo que alguien me va a ayudar para poner un plástico grande de poste a poste allí y trabajar. Eso, eso es lo que, porque el combo tiene que trabajar. Esa es la actitud de los pueblitos. Esa es mi manera y esa es mi ilusión, que el combo trabaje. Eso. Fren o lleve, el combo trabaja. Así es. Así es de que le agradezco por la cabita blanquita, oye, de gracias, creo que mañana va a haber gente que me va a ayudar a poner un plástico grande allí. Eso. Para no estarlo moviendo para un lado y otro. Cabal. Y le mando un saludo a todos los señores secretores y secretoras también, que describan al canal de Blanquita La Copa. Eso. Bravo. Y que el primero de octubre, el primero de octubre. El dos dice el año menos. El dos. El primero de octubre voy para un solután. Ah, sí. El dos que va a hacer aquí el evento de unas niñas bailarinas, princesas, burritas, de diez años a dos años me están diciendo que van a hacer el combo. De dos a dos. A diez que ya ven que comenzaron a escribir y eso va a estar bonito. Ese evento va a estar bonito. A veces va a estar. Solo de niñas. Niñas. Va a ser el evento más lindo porque es lo de niñas. Claro. A ver, pongámoslos abusados y vamos a. Ese evento se va a realizar. Muchas gracias. Dice mi palabra. Y ahorita quiero ganar de trabajar. Quiero trabajar. Ya vamos a trabajar. Ya vamos a trabajar. Gracias, gracias. Espero que les guste este video. Denle like. Suscríbanse. Y apoyemos al combo. Perfeco, si necesita un evento, aquí está disponible también. Perdón, si necesita un evento especial. Cumplea.